Hey, what's up everybody, this is Chopotón B-b-b-bom, nena fina, fuma la Cristina Ella no anda en taxi, solo anda en limosina B-bom, Carolina, le dicen sus amigas Anden party en party, quien sabe donde termina En Carolina le gusta la Cristina La conocí de nena, ella era mi vecina Pero no sé qué pasó, ella se convirtió De santa paso a diablo, la baby se desató Antes era muy nanquilla, ahora es tremenda quilla Antes no rompí un plato, ahora rompe la vajilla Y se consiguió un patrocinador Se puso teta culo y la nena se creció A ella no le importa nada, lo que se comentó Dica, si al final siempre van a hablar Mientras tanto ella se disfruta esta vida Buena vida, mala fama, buena vida, mala fama Vida mala fama, buena vida mala fama Vida mala fama, buena vida mala fama Vida mala fama, buena vida mala fama Y pam pam nena fina, fuma la Cristina Ella no anda en taxi, solo anda en limosina Pom pom Carolina, le dicen sus amigas Anden party en party, quien sabe donde toco Se tira la de santa, pero bien que le encanta Se toma el whisky como si fuera una fanta Ella sale de parranda y nada le despanta Canta este perreo hasta quedar sin gargant Conocí un tipo un día y la quiso enamorar Y ella es una diabla que nunca se va a amarrar Ella no quiere compromiso, nomás quiere perrear Y prometió a su amiga que jamás se va a casar Buena vida mala fama, buena vida mala fama 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 Y pam pam nena fina, fuma la Cristina Ella no anda en taxi, solo anda en limosina Pom pom Carolina, le dicen sus amigas Anden party en party, quien sabe donde termina DJ, súmame la música papi dale play play Porque vengo con los nenos y yo siempre he sido el rey Y ella me mueve el booty mami en modo replay Ey, 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 dembow Ella se pone dura, suéltate ya pa'l show Si se pone perrita yo le doy su dauchao Cogí una nota loca que ella ve todo es slow Oh, 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 oh Apágame esa vaina Esto lo hizo D-Fab, D-V-M, Chris Ramirez, Luke Andy, baby Y pon el play a ese motherfucking billboard RATATATI Buena vida mala fama, buena vida mala fama Pita 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 mala fama, buena vida mala fama Crec que on the beat, on the beat Topa tam La Usainya Gracias. Gracias.